5 chat no no querés decirlo ahí volví bueno, te amo te amo sos hermosa, ok sentada muy bien venimos acá, gordo sentado, sin saltar despacito esta comida proteica para después del gimnasio proteína ¿qué te estás comiendo? estoy comiendo arroz con despacito sin morderla muy bien huevo atún semillas despacito mayonesa una más a cada uno y listo despacito hinduí muy bien eso es lo increíble el último despacito listo no hay más esperen a la comida ahora no, es la educación de mis perros un rato que termines muteate me dicen que termines de qué comer chicas, eso está riquísimo ¿qué es lo que estás comiendo? no no es necesario ¿cómo se escucha Mika? ¿por qué? chance is all but is true I'm waiting to the 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 es re triste esa canción amiga si onda me di cuenta de mi casa para que no lo escuchen ¿se escuchan? según clic ahí sí pero fue raro de mi vida funciona según clic como que la nada me doy cuenta de las fotos que como que una vez que me doy cuenta de las fotos me tengo vuelta atrás me fe la verga no, es que me doy cuenta que siempre me pasa eso ¿qué hora es chat? claro, como eso también pasó con la carne ¿entendés? si yo no hago un clic de algo yo sigo siendo pelotuda ¿entendés? para toda la familia para mí para mi hija hinduí y para mi hijo rocus simplemente los pensamientos cambian, ¿verdad? todo cambia todo el tiempo cambiamos todo el tiempo te amo ¿pideó con qué? ¿pideó con...? no sirvo las nada son felices a esto le falta un poquito de mayonesa mayonesa ¡uh! ¡hay crema! ¡jojo! clave si, Mica, ¿vas a creer hacer la previa en la casa de Lourdes? yo pago el Uber está muy lejos a mí yo pago el Uber siempre dicen lo mismo claro, porque encima si vamos a tomar no podemos ir en mi auto yo pago el Uber pero escuchame, no vayamos solo la previa vayamos, cenemos con ella hagamos algo así sí, sí, sí como quedarnos más tiempo mis amigos iban a venir a cenar no vayamos por una hora desde previa sí, mis amigos iban a venir a cenar y ya se quedaban tipo a todo tipo, vayamos tipo 8 de una las espero dale, re ah, de hecho ¿qué? ¿de hecho qué? ¿de hecho? de hecho pueden invitar gente no hay ningún tipo de problema en mi casa están todos invitados gracias por la suscripción ¿de hecho? David, muchas gracias Orange se va a tirar un free yo, yo, David qué bueno que te vi cuando estuviste ahí nadie estuvo cuando estuvieron ahí la verdad que improviso con un frenesí acá me tiro un free para vos, David te quiero porque te vi me quiero matar si estaban las dos al pedo podríamos chacas-tracas ¿entendés? ¿cojar? no grabar lo que quería grabar yo ah, sí chacas-tracas tres esto es una fiesta 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 Juan, qué engordos pero yo no lo voy a escuchar 80 mil no, 80 millones de servicios le decían 79 son mías ¿cuál? ¿eh? ¿cuál? chicas, no entiendo absolutamente nada de lo que hablan esto es una fiesta esto es una fiesta Luli se nos muteó y se puso a cocinar ah, hablando de eso estoy muteada sí, estúpida ojo que Luli está en stream y se escucha, creo así que por si yo tipo se muteo y te digo algo te voy a escuchar en el stream de Luli obvio que se está me quiero escuchar a mí no sabían que estaba en stream ¿me están escuchando? todo, amiga ¿y qué no sabías que...? éramos todo todo ¿qué? ¿me escuchan o no? sí, te escuchamos ay, no sabías que estabas streamando ¿no? ¿vos no estás streamando? yo estoy streamando, sí ¿y de qué hablas? no soy la única que no entiende acá en el chat estamos todos confundidos que yo dije que en el chat me están poniendo ojo con lo que decís porque se escucha en el stream de Luli y sí, pero también se escucha en el tuyo no, claro pero si yo quería decirle algo a Angie y mutear mi micrófono ah, claro se está cocinando no, no, mentira igual tampoco porque si muteo el micrófono ¿esperá? ¿esperá? me está manchando todo todo me está está sucio, gordo ¿qué le estás cocinando, Lule? fideos ¿qué estás cocinando, Miano? fideos rápido, fácil y rico fideos ¿y a tu perro? fideos van a quedar gorditos sí, no comieron todo el día pobrecita ¿y comen los fideos? a mí, te comen a vos y si te pongo adentro te pongo adentro del plato y te comen son dos bestias obvio que comen fideos ¿cómo no vas a comer fideos? ¿qué animal no come un fideos? yo estaba diciendo con Mika que al viernes vamos tipo ocho a tu casa estoy gordando ok ¿lu, me escuchás? no, ya en sus hitos empezaste ¿qué? escucha yo le digo a Angie le dije el viernes en vez de ir una hora a la previa preguntemos a la Luli si puede y nos juntamos antes y cenamos ¿entendés? como que estamos un ratito más en tu casa ¿dejabú esto? ¿qué onda? mira, te respondí te dije sí, obvio vení mis amigos también van a venir no me escuchan ¿qué? no, mira chicas, ya vivimos esta conversación me estás molodeando no, mira nunca me tuvimos a mira, te lo juro por mi vida que nunca me tuvimos esta conversación por ahí se la tuve como vos no estabas ah, yo la escuché y yo te respondí no no, no hablaste estamos molando con Angie literalmente te dije que a mí va a venir mis amigos van a venir también a comer acá está invitado el que sea invita a quien quieras no hay problema toda esta conversación yo ya la tuve bueno, nadie te escuchó bueno la verdad no te escuchamos literal ¿puedo ir con mi pareja estable? mi pareja estable es Angie obvio voy a encargar con quien quiera sí, sí Lu tiene razón Lu ya dijo eso ¿verdad? yo loca bueno, pero estabas muteada boluda estabas muteada chat ustedes no lo escucharon no sean mentirosos ponganme o sea, chat necesito que me banquen en una una banquenme yo te banco acá por acá Lourdes no se escucha hace rato ¿ves? gracias yo ey mirá David Lizano David Lizano el cabierto el cabierto tiene todo el ano dice la verdad yo lo conozco él es como mi hermano pará sacarla ahora te doy no lo vuelvas a hacer ahora te doy ahora te doy que hermosa miren esto le estornudo le estornudó en la cara a mi perro gracias chat bueno, ya deberían estar se re que te contrapicó miren esto tengo mucha ganas de comer ya como ya como David Lizano no boludo no boludo que 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 esto es un multiverso está muy duro todavía ¿cuál es la mejor fruta para ustedes? ahí lo saqué chica les corto por un segundo no, no chau ahí vengo pero grabalo grabalo con nosotras en stream pero soy prostituta vengan acá van a probar su cena esto siempre siempre antes de cenar les doy para que ya prueben y sepan lo que van a comer no me arranquen la mano esto es despacito con todo el amor que me tienen a mí sentada sentado muy bien mantenete sentado muy bien vos mal saltaste esa secuencia buenísimo estoy viendo lo más son dos pocas literal que puse demasiados videos para la cantidad de agua entonces claro se está haciendo como la mitad ahora vamos a ver a Luli mi stream esta Luli 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 Velasco ¿qué? toda esa te cayó un video ¿quién lo quiere? ¿cómo es tu salio en Twitter? en Twitch en Kik ¿eh? la mía ¿el mío? ¿cómo es tu salio en Kik? Lerde Lerde me encanta que sea Lerde ¿sí? no chicos le agregué más agua porque no se están haciendo tan duro no existe sal en la casa de Lu viste no le pongo sal es terrible que se evaporó todo el agua ¿y esa morada? ¿ah? ¿esa morada puta? ¿alguien la conoce? corred no entiendo pero chicas estoy viendo una mira acá en mi stream sí una pero una cara de troll la tiene mírala soy yo ¿sí o sí? no 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 está diciendo que hay ¿qué está diciendo? yo no sé si a mí me escucha si no si ella sabe que lo que acaba de decir salió en stream ¿cómo le va a decir que tiene cara de troll a una? no no esto es terrible yo no entiendo nada chicas hoy estamos tipo muy tontas estamos muy perdidas las tres a mí literalmente no entiendo nada siento que me drogaron real no entiendo no entiendo están viendo nosotras soy yo la que tiene el problema para mí mi hija ¿qué pido te están haciendo? arreglar arreglar el problema hay un problema acá estamos teniendo un problema de comunicación y una relación sin comunicación no avanza nunca entonces fíjate que mierda le pasa a tu micrófono no hay respuesta es como algo es raro muy raro ¡acá! 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 no entiendo nada no entiendo nada la casa boba es el tuyo te dice tu chat literalmente mi chat me dice es ella es ella es ella el problema es ella a Angie la escuché siempre bien estoy leyendo mi chat me dice no es Mica es lerde me dicen a mí es tuyo ahora de la nada te escucho bien dale ¿estamos a hacer un experimento social Mica? ¿conmigo? ¿con mi violencia? ¿crees que me va a dar un ataque de ira? Mica ya te vi un ataque de ira y me acabaste a nada te pegué seguramente a mí encima yo me había olvidado de la situación esa porque claro la locura me violentaste ¿un poco te qué? a mí no a Lourdes un poco me violentaste y si a mí estaba en pleno ataque o sea sí, sí, sí no eras vos literal eras otra persona nunca te vi así no viste me descontrola ¿y Luli me agarró de la ropa? ah no, no fue tiró con la lavare y me hizo ¡pá! digo pará mía ¿qué te pasa? ¡pá! me pegó a trapilla y yo no Luli no pará pará un gancho para arriba sí, me recalenté el boludo esta mica me hace enojar te enojó porque no le quise convidar mi trago de fernés se puso re loca por eso re violenta mal no, chat igual podría pasar por eso ella era muy alcohol no, no te enojarías por eso no, no claramente no miro tampoco no estoy internada estoy violenta pero no estoy internada uy no se iban volando el filo se van a quemar el que lo coma se va a quemar te aviso al perro que se lo coma se va a quemar al borde te diría al borde al borde de qué, gorda che, ¿qué te pasa con el micrófono de mi amiga? ¿te metés con el micrófono de mi amiga y te metés conmigo? ¿a mí? ¿a mí me dice? te estoy defendiendo cara de verga ¿a quién me habla? no entiendo no entiendo no entiendo nada mira la amiga te estoy defendiendo a vos gracias amiga en todas en todas todísimas bueno a ver la comidita de mis perrinius con despacio porque están calientes los fideos por ahora vamos a ver que se enfríen un poco ¿fideos con qué? mira ¿qué hiciste? no, los perros solos obviamente y yo con crema pará vamos a hacer así primero fideo para la roca de rock ahí estamos para hinduí a ver tus fideos ahí va pará estoy señalando a mi perro ¿pero dónde mierda tiene el micrófono? se escucha para el orto ¿yo? ¿el mío? ¿o el de Luli? a ver amiga ¿qué micrófono está puesto? el mío o el de Luli chat ¿ahí me escuchan bien? a ver ahí ¿ahí me escuchan mejor? claro se escucha mal te dicen amiga ahí se escucha mejor también mic yo escucho bien todo dice esperen que no quiero que se quemen mirá como apareció el perro que mica pedazo de lora ¿qué? ¿qué dijo? no quiero que se quemen esperen un toque mirá el perro atrás todo cagado de hambre a mí era literal pobre no comen a cebanda no comen a cebanda tres días bueno todo ya fue oh mandale verde comé verde bueno hay uno que tiene más que otro no me gusta eso no bueno creo que ya está a ver no ¿vieron cómo gira India? no porque vos te serpás amiga vos tipo nos quemás demasiado ché yo no la escucho Angie ey yo no la escucho Angie te vas a zarpar te vas a matar un cagadón no escucho Angie vos solo escuchás a Angie ¿no la escuchás a mía? no Angie es el luli que no te escucha dale me está jodiendo estúpida me está jodiendo ¿no? me pone el descanso no eran cinco a mí no tengo hambre pará peruski ¿ya comieron? dos gordos mucha mucha cremita mucha cremita ya comieron si se atragantan así son bestias sí amiga ya comí gracias por preocuparte por mí pará rápido ¿viste? no saben comer bueno se desesperan pará si pará si luli no no amigo qué hambre ajá a ver pará pará ahí estoy yendo ponele queso bestia pará fraco tengo hambre no están increíbles amigos subí la chef a ver si hay queso no fui al supermercado boludo pero la taradita esta tiene que saltar boludo si no no sirve no yo no entiendo de qué hablan no no tiene que tiene que eso pasa porque están en medio boludo porque dependemos de ella ¿con qué habla? este queso es re rico amigo siempre lo como así soy una rata con Angie me estás pelotudeando caigámonos al principio a ver caigámonos al principio está vomitando caigámonos al principio mirá están las piedras mal uh a mí está re duro el queso Angie 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 no no te escucha pero ¿me escuchás vos? ¿a mí? Angie escuchame vení ¿estás jugando sin mí? no 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 estás jugando con vos estás jugando y yo estoy arrastrada atrás oh chicas no te escuchamos Angie sí mi cabeza es alguien que yo no la escucho Angie dice dice que no es el problema de ella que es un problema tuyo y que no quiere ser nunca más tu amiga decirle que me cogiera ex no mentira ni en chiste ni en chiste no quiero ni saber lo que lo que lo que lo que dijo no quiero ni escuchar la respuesta no me interesa ¿por qué tenés enemigas? dice que todo va a tener va a salir va a salir a luz cuando tenga que salir y que también se cogió a tu ex el asesino ¿sabían que Luli se quería agarchar a mi ex? si Luli decilo admitilo admitilo no sé quién es tu ex ven acá ven acá no acá acá sentados sin comerme los deboros quesito para el otro lado Angie ¿qué? 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 no se quedarían con hambre que están comiendo videos no 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 tienen hambre tienen hambre todo el día ya está ya comieron bueno la subtrama de la que dijimos bueno va ¿qué haces Angie? ¿qué haces? voy yendo volvemos al Lunker bueno dejo esta luz prendida por si uy la basura amigo importantísimo levantar la basura porque los bichos estos comen todo chicas ¿qué? chicas ¿qué? oh my god y se va a mi cama y viene y me ofrecen no presten atención me ofrecen ay mi pie de la puta que me parió capaz se corta de nuevo por los dos avisos bien 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 y bueno igual ya está la amiga acá ya no no chicos estoy teniendo la compu con el dedo gordo literal me ofrecen viene MrBeast ¿no? ¿qué dice? ¿qué habla? y me ofrece 500 mil dólares y me dice tenés que decirnos no espera en chat los secretos más oscuros de la K-House está re complicado listo ¿qué? no no pará pará esperemosla ¿sabes lo que pasa es que yo no estoy escuchando Angie? está igual a 10 centímetros de tocarla ¿te das cuenta la concha de su hermana? ¿estás sin joder? ay no 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 lo que me está pesando esta computadora ay 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 no puedo creer que estoy acá increíble estamos rompiendo ay me cansé hice un descanso pará que Luli te escuche boluda no entiendo estamos rompiendo bueno banquen un toque singuis pero y la gran perra ¿cuánto tiene que cocinar los perros? prendan la compu F5 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 F5